Ayuntamiento del municipio de Pedernales, donde empieza la patria. Resolución 002 del 2003, considerando que corresponde a cada ayuntamiento ordenar, reglamentar y resolver cuanto fuera necesario o conveniente para proheber a las necesidades del municipio y a su mayor bienestar, prosperidad y cultura. Considerando que el municipio de Pedernales ha implementado un rápido crecimiento urbano y por coincidente ha aumentado considerablemente las circulaciones de vehículos de motor por sus principales calles y avenidas, motivado por esto la ocurrencia frecuente de accidentes en distintos puntos de la ciudad. Considerando que se constituye en una necesidad las instalaciones de luces intermitentes y señales de tránsito en distintos puntos de la ciudad para evitar accidentes lamentables. El Ayuntamiento del municipio de Pedernales, en su uso de sus facultades legales, que le confiere la Ley 3455 de Organización Municipal y la Ley 5622 de Autonomía Municipal, resuelve, artículo primero, reconocer, agradecer al Condado de Bronco por haber hecho posible la instalación del primer semáforo en las ciudades pedernales, República Dominicana. Artículo segundo, encargar como al efecto lo hace al señor síndico municipal, ingeniero, Jacobo Félix Terero, para dar lectura a esta resolución. Dada en las ciudades pedernales, República Dominicana, a los 20 días del mes de enero del 2003, firma Fernando Mato Montero, Presidente del Ayuntamiento, Jessica Dina Pérez, Secretaria, y Jacobo Félix Terero, Síndico Municipal. Un fuerte aplauso, ya que en la instalación de este aparato, pedernales y zonas aledañas tendrán una medida más de protección. Pónganse por el polvo de frente para que nos pongamos en el polvo. Entrega la vice síndico de pedernales, señora Victoria Pérez de Vidal, vice síndico, acompañado de los demás regidores a la sala capitular del honorable ayuntamiento. Sean ustedes bienvenidos, señores, a esta provincia de pedernales, que como ustedes han visto y han quedado sorprendidos por la tranquilidad que reina en esta provincia, y esperamos que no sea la primera visita que ustedes hagan a esta provincia. Muchas gracias. Nosotros queremos hacerle un reconocimiento a una persona que es de aquí de pedernales, que ha caminado todas las calles con nosotros y sabe cuáles son los sentimientos de pedernales de sus hijos. Para nosotros, entregar esto tiene mucho significado. Aunque ustedes lo vean que es un cartoncito, pero para nosotros tiene mucho significado, porque tiene escrito el nombre de alguien que ha hecho posible de que hoy aquí en pedernales estemos inaugurando la instalación de un semáforo. Esa persona es nada menos que Carlos Julio Pérez, una persona que merece mucho... Dice el reconocimiento. Ayuntamiento del municipio de Pedernales, donde empieza la patria. El municipio de Pedernales, el Ayuntamiento Municipal de Pedernales, provincia de Pedernales, República Dominicana, en uso de sus facultades legales, otorga el presente reconocimiento a... El licenciado Carlos Julio Félix, por haber hecho posible la instalación del primer semáforo en Pedernales, República Dominicana. Lo firman Fernando Matos Montero, la señora J.C. Carina Pérez y el ingeniero Jacobo Félix Terrero, síndico municipal. Merecido reconocimiento. Un fuerte aplauso. Es el tercero que me otorga el Ayuntamiento Municipal de Pedernales. Y de verdad que me siento muy bien. Yo no lo esperaba. Quizá lo que podía esperar era una medición más. Pero no que lo hicieran así, de manera tan formal, con reconocimiento. Eso me motiva a seguir cada vez más proyectando Pedernales, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tenga la seguridad, señora vice-síndica, que esto va a ocupar una parte muy importante dentro de mis reconocimientos. Bueno, y precisamente, un reconocimiento en la ciudad de Miami fue lo que dio origen al semáforo. Ya se lo explicaré un poquito más adelante. De todos modos, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Sobre todo en una hora tan difícil, porque ya es la hora del almuerzo. Ya prácticamente aquí, no como allá en Estados Unidos, aquí nosotros a las 12 de Arroz, Frijol y Tajo. Sí, así es. De manera que les agradezco muy sinceramente que hayan sacrificado ese tiempo que vieron estar con su familia y estar con nosotros aquí. Lo otro es que esta ceremonia se haga precisamente en un día tan especial. Fue una coincidencia. Ha coincidido que es el día del nacimiento del Patricio, fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, a quien debemos rendirle, como homenaje póstumo, un fuerte aplauso todos. Y yo lo despido, por favor. ¡Viva la patria! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pueden sentarse. Muchas gracias. Ustedes me preguntaron, el señor Saite y el Manuel me preguntaron, que si Pedernales era muy viejo, que ¿cuándo se había fundado Pedernales? El suegro mío aquí, que le respondió que sí, que efectivamente era un pueblo sumamente joven y que había sido creado en el 27. Aunque sus orígenes estuvieron en los años 5, 6, 9, la llegada de los primeros pobladores, la fundación oficial de la colonia de Pedernales fue en 1927 y en el 58 ya nosotros tuvimos la provincia, la creación de la provincia de Pedernales. Lo demás ustedes lo han visto prácticamente en la práctica, vale la redundancia, porque hicimos un recorrido con ellos por la zona de lo que fue las instalaciones de Alco Exploration Company, donde hoy está Cementos Andinos, y ellos pudieron ver toda la belleza desde aquí, arrancando desde el pueblo hasta allá, hasta el Cabo Rojo. Y eso no llegaron a Valle de las Águilas y tampoco a Pedernales, ni a Ceintillal. Pero ya eso lo van a ver ustedes más detenidamente en el video que les vamos a presentar, Mi Tierra Invita, y también en el libro que les hemos entregado sobre imágenes de mi región que contiene grandes imágenes y datos muy importantes sobre la provincia de Pedernales. Eso es Pedernales, un pueblo tranquilo. Cuando ellos estuvieron buscando informaciones en el internet, se encontraron con muchas imágenes, encontraron imágenes de la gobernación de la playa de Cabo Rojo, y se encontraron también accidentalmente ahí con una noticia, creo que fue la de Julio Gómez, el carro incendiado, eso fue lo que me comentaron. Pero eso fue algo que ni siquiera quedó así, se pensó en principio que pudo haber sido accidental, o sea, eso no es común en Pedernales, Pedernales es un pueblo como ustedes, lo vieron sumamente tranquilo, los amaneceres de Pedernales son muy tranquilos y los atardeceres son de verdad incomparables. Ya les había dicho que hay dos puntos de la República Dominicana donde el sol cae entre aguas, y esos dos puntos son Montecristi en el noroeste y Pedernales en la parte suroeste. Pero les comentaba que, de hecho, Montecristi nada más tiene una sola partecita fronteriza que es Pepillo y Salcedero, Pedernales todo es prácticamente fronterizo. En la provincia con mayores recursos naturales de la República Dominicana, con el parque principal, el mayor del sistema de áreas protegidas del país, y tiene el parque Bauruco en la sierra donde le dije que está el hoyo de Pelempito, que tiene el 52% de la producción de orquídeas nativas de la República Dominicana. Tenemos aquí también una zona donde llegan los bubíes desde el norte de los Estados Unidos, sur del Cánada, y vienen a ahogar en invierno. Hay dos partes en el mundo donde van a hacerlo, y uno de esos lugares es Alto Velo. O sea, están ustedes, con el perdón del padre, en un paraíso terrenal prácticamente. De manera que nosotros les agradecemos que ustedes estén aquí en Pedernales disfrutando de esta tranquilidad, y esperamos que ustedes van a proyectar a Pedernales llevándoles todas esas cosas que vieron, pero sobre todo llevándoles el mensaje de que tenemos gentes alegres, gente muy altruista, gente muy entusiasta, y sobre todo con un calor humano excepcional en la República Dominicana. La historia, les decía, del semáforo empezó así. Estuve un reconocimiento... Gracias. Estuve un reconocimiento... En la ciudad de Miami habían varios periodistas latinoamericanos, y entonces me tocó con la República Dominicana. Y para sentirme mucho mejor todavía, además de uno de los artistas favoritos míos, que es José Luis, el venezolano, que había recibido un reconocimiento también, porque tiene una planta televisora que era en Caracas, ¿verdad? Entonces también se había hecho el reconocimiento para mí al que consideraba que es el periodista hispano que más logra comunicar. Y es una persona que yo sigo muchísimo, es, por usar un término, mi ídolo en el periodismo televisivo, el señor Ricardo Brown, de la cadena Telemundo, que ustedes han tenido la oportunidad casi segura de tratarlo. Después que terminó el reconocimiento, nos fuimos entonces a Miami Beach. Estuvo, por cierto, el señor Saiter, y estuvo el presidente de la Fundación de la Florida, que es el señor Rafael Antun, probablemente ustedes han oído hablar muchísimo de él, porque es una persona que se ha dedicado mucho a ayudar a los dominicanos a través de la medicina. Es un médico muy progresista, un médico que tiene ya una altísima simpatía con respecto a la comunidad hispana. A él casi no le gusta que le mencione que es una persona muy alineada, pero sin embargo tiene una formación muy sencilla. Él ha ayudado a muchos dominicanos allá a través de esa fundación. Y entonces nada, en un encuentro informal le estuve diciendo que yo quería que le regalaran una luz intermitente para la escuela primaria donde yo estudié, la Hernando Gorbón en Pedernales. Y entonces Saiter me mandó un correo electrónico y ya estaba investigando con relación a Pedernales, buscando datos de Pedernales. Y la respuesta, señor, ha sido uno de los semáforos más modernos que ha llegado a la República Dominicana. Un semáforo valorado nada más y nada menos que en 15 mil dólares. Los técnicos de Obras Públicas ya lo vieron, vinieron e hicieron el estudio donde se va a instalar nosotros. Les pedimos a la sala capitular que por favor aprobara que los instaláramos en la avenida Duarte, esquina Libertad, por ser la que más simboliza la entrada y el centro de la ciudad. Y quiero agradecerles a la sala capitular, presidida por el presidente del ayuntamiento y también por el señor síndico, Jacobo Félix, quienes aprobaron a una alividad que se ha instalado en ese lugar. Entonces se va a colocar una tarja que va a tener el nombre de todas las instituciones y personalidades que hicieron posible la instalación de este semáforo en Pedernales que esperamos que esté antes del mes ya instalado. Esto se hizo en todas las instituciones a través de la Fundación Fronteriza Pedernales en Acción. Pero yo quiero aclararle algo. Suena y probablemente hasta se juegue en el país con esos datos, o sea, un semáforo valorado en 15 mil dólares en una comunidad tan pobre como Pedernales. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros creemos que el semáforo se ve en principio como un símbolo, un símbolo y una muestra de referencia en la comunidad. Y además si Barahona, Paní y todos esos pueblos, la ciudad de Maos, ni hablar de Santo Domingo, tienen decenas de semáforos, ¿por qué Pedernales no puede tener uno? Entonces también traer como la modernidad a un pueblo muy distanciado. Pero además los niños, ustedes son testigos en las escuelas, han tenido la referencia, los que no han tenido la oportunidad de ir a Barahona o Azoa o Santo Domingo, solamente la referencia de verlos en los libros. Eso significa mucho porque yo les estuve comentando en el viaje a Sainter y a Manuel les decía que cuando yo fui la primera vez a la capital en el año 69-70, yo era scout y había encontrado una menta en Galván a 10 kilómetros y gané un premio nacional como vía de scout y eso me gané un viaje a Santo Domingo. Y cuando yo llegué a la capital, la mayor cantidad de vehículos que yo había visto aquí eran 5 vehículos. Cuando yo llegué a la capital, alabando, que vi este grupete de vehículos de noche, yo dije, Dios mío, es como que lleven a uno ahora así, a uno de los niños y los metan directamente en Manhattan. Y entonces yo le dije, miren, en el aeropuerto Herrera, que cuando eso no estaba ni siquiera apartado, pero estaban muy de moda las neveritas de los refrescos, y yo vine y le dije, miren, hay unas neveritas en el aeropuerto Herrera que usted le mete una moneda, le devuelve, de 25 chérez le devuelve 15 y además le te da el sabor que tú quieres. Entonces me dijeron, mira, te vamos a creer lo que te devuelve los 15 centavos, pero que también te da el sabor que tú quieres, oye, tú te la tiras. Entonces, bueno, ya eso será algo que los niños tendrán la oportunidad de verlo aquí directamente. Pero lo que es más, nos va dando la idea de cómo comportarlo ante las grandes ciudades cuando lleguemos, y nos va creando educación con respecto a eso. De manera que quiero aclarar aquí que el semáforo no será un símbolo de represión. O sea, no es para que haya una persecución que el que se metió en rojo está peresónomo, es educar a la gente para entender que en un semáforo uno no se mete en rojo. Pero yo no recuerdo si fue Saiter que me dijo, que si fue Saiter que me dijo, que le estuvo hablando a la alcaldesa, que con una sola vida que se salve, con una vida que se salve, con el semáforo, ya eso, no tiene con qué pagarse. Y precisamente en esa esquina donde se va a instalar un accidente al director de la emisora, por contar uno de los últimos, que casi queda impedido y tuvimos que llevarlo de emergencia a Santo Domingo. Ustedes recuerdan ese caso, ¿verdad? De manera que el semáforo, más que símbolo, va a cumplir también una función muy importante. Para el día de la inauguración formal ya, cuando se vaya a encender, vamos a convocar a los motoconchistas para que hagan un ceremonial. Ya hablaremos con el general Pedro de Jesús Canderier, que casi seguro no habrá problema, lo va a aceptar. Le vamos a pedir que nos dones chaleco para ese día hacer un acto mucho más lucido todavía y lleno de colorido. De manera que nosotros queremos agradecer muy sinceramente a la Fundación de la Florida y también a la alcaldesa, así como al señor Saiter y Manuel, por todo ese gesto que hicieron, porque hicieron posible que el semáforo llegara a Pedernales. Pero además, quiero agradecer al Ayuntamiento Municipal, al señor Síndico, que logramos inmediatamente que a través de la Dirección General de Aduana, el señor Vicente Sánchez Barret, no duró ni 10 minutos y de inmediato lo exoneró también el semáforo. Las dificultades ya fueron mucho mayores, pero son cosas muy normales, ya cuando estuvimos en el proceso para sacarlo, pero afortunadamente el semáforo está aquí. Cuando termine el acto, vamos a pasar a verlo, por favor, que se encuentra en el local del Cuerpo de Bomberos. Yo quiero agradecer también, muy sinceramente, al señor Marcos Aurelio, de Cementos Andrino, que nos ha ofrecido también las facilidades por la logística para este evento. Yo quiero pedir un aplauso para él. Porque la Fundación Fronteriza Pedernalenses en Acción ha encontrado en ello un respaldo incondicionado. Por otra parte, y que os vi ahorita, parece que me estoy poniendo viejo, al párroco Germán Ramírez, pero quiero destacarlo en este sentido. Estuvimos hablando esta mañana en la misa, y quiero repetirlo aquí, el padre me estuvo diciendo algo que coincidía con un planteamiento que ya, o no planteamiento, sino con algo que había pensado la Fundación Fronteriza Pedernalenses en Acción, hacer un centro nutricional. Y lo habíamos pensado hacer en una parte más céntrica, pero él pensó mucho mejor y dijo que la iglesia quería hacer un centro nutricional en el sector Los Cayugos, que es el más pobre de Pedernales. Por consiguiente, nosotros estamos haciendo las gestiones ya con el señor Sáiter y Manuel, ellos lo van a plantear a la Fundación, y nos atrevemos a decir, de verdad, por conocerlos a ellos, que eso va a ser casi un hecho, porque ya me estuvieron incluso hasta preguntando por presupuesto, cuánto se llevaría. De manera, padre, que ojalá tenerlos a ellos aquí ya para la inauguración, dentro de algunos meses, de este centro nutricional. Yo quiero pedir que pasen, por favor, a los integrantes de la Fundación Fronteriza Pedernalense en Acción, el señor Randall Fernández, la señorita Chabela, el señor Ramón Heredia, el ingeniero Espinal, por favor. Si hay otro más. Ah, viene, ah, la señora ha dicho que lo viene a representar. Charo. Charo. Ellos representan esa institución que se formó no hace mucho, hace apenas meses, pero que ya en ese tiempo hemos hecho una semana cultural que hizo que Pedernalense tuviera durante siete días mucha alegría. Volcamos para acá, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con operativos médicos, con representación de los grupos culturales, y estuvo por acá la vicerectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuvimos charla con el señor Rubén Silié sobre las relaciones dominico-ahitianas, y además la rondalla de la universidad. Fueron días de alegría, de mucho entusiasmo, de proyección cultural. De manera que ellos quieren entregarle algunos reconocimientos a ustedes, en agradecimiento a ese gesto que han tenido ustedes de la instalación del semáforo en Pedernalense. La señora Chabela va a entregar la primera placa. La fundación fronteriza Pedernalense es en acción al condado de Broward, Florida, con agradecimiento por haber donado el primer semáforo instalado en Pedernalense. La fundación fronteriza Pedernalense es en acción, le otorga al señor, al licenciado José Sainte, de la ciudad de Hollywood, Florida, por su gran colaboración en la instalación del primer semáforo en Pedernal. Muy buen día. Al licenciado Pablo Rodríguez, por su gran aporte en la instalación del primer semáforo instalado en Pedernal. Buenas tardes, la fundación fronteriza Pedernalense es en acción, PROPA, le otorga este reconocimiento al doctor Rafael Antón, por hacer posible la instalación del primer semáforo en Pedernalense. La fundación fronteriza Pedernalense es en acción, le otorga este reconocimiento a Carabri, Lai Shevri. Ya se acabaron las placas, muchas gracias. Bien, señores, gracias, un fuerte aplauso porque yo creo que por este gran gesto de la fundación, ese será un recuerdo inolvidable de nuestro... Antes que nada, quisiera pedirle las excusas por la condada, perdón, al alcalde de la condada que no pudo venir. La pobre aparentemente ha recibido un catarro bastante fuerte y fue el médico el que le pidió que se quedara en cama, o sea que no pudo viajar, sino ella, estoy más que seguro, que hubiera venido acá y hubiera estado tan alegre como me siento yo hoy en día de haber participado en esta coordinación de este semáforo. Unas pequeñas palabras. Hace más de un mes que mi querido amigo José Saiter me llamó y me dijo que teníamos una tarea bastante grande, la cual la meta sería la seguridad de los niños aquí de Pedernales, la cual hoy le puedo decir que lo que era un sueño hoy es realidad. El semáforo está aquí, gracias a Dios dentro de una o dos o tres semanas ya estará instalado y todos ustedes, especialmente los niños de aquí de Pedernales, pueden contar con la seguridad y si Dios quiere, que nunca haya un accidente de tráfico. En nombre, para terminar, en nombre de los siguientes, por Everglades, el señor Michael Hopkins, vicepresidente de Crowley Liner Service, que fue la compañía marítima que transportó el semáforo gratuito, la compañía Crowley, el comisionado Ben Graver, la comisionada Suzanne Gunsberger, la alcalde Diana Wasserman Ruben y de mi parte, Manuel Almira, le doy las muy, muy gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, señora gobernadora, vicisíndica y demás invitados. Quiero, antes de comenzar, pedirle excusas de parte del doctor Rafael Antún, presidente de la Alianza Dominicana de la Florida, y del licenciado Pablo Rodríguez, también de la Alianza. Ellos salieron desde Puerto Plata en un aeropuerto para venir a esta actividad hoy, pero me informaron que el helicóptero tuvo que devolverse a Puerto Plata por inclemencia del tiempo, así que le pedimos las más sinceras excusas por ellos de estar aquí, pero estoy seguro que en un futuro sí estarán por Pedro Hernández. A la vez, le quiero dar las gracias por el recibimiento que hemos tenido Manny y yo. Nosotros llegamos anoche y de inmediato pudimos recibir el calor y la hospitalidad que ustedes nos han ofrecido. Para mí es de mucho beneplácito estar aquí compartiendo con ustedes. A la vez, reconocemos que nuestros pueblos, porque yo soy también dominicano, nuestros pueblos tienen muchas necesidades, y quizás más que un semáforo. Pero si se presenta la oportunidad, como es el caso aquí en Pedro Hernández, de obtener un semáforo, no debemos privar a nuestros pueblos de obtener el tecnológico avanzado que existe en las grandes ciudades. Por eso ustedes deben sentirse orgullosos de que sí existe un semáforo y que es una tecnología que ha llegado moderna, que ha llegado aquí en Pedro Hernández. Para finalizar, quiero decirles que ustedes cuentan con una persona, con un hijo, que deben sentirse muy orgullosos de él, que es Carlos Julio. Porque a través del amor que él siente por esta comunidad y a través de la perseverancia que él estuvo con la donación del semáforo, porque esto empezó casi menos hace un año, es que hoy en día está esa realidad aquí en Pedernales. Y debo reiterar de nuevo, como dijo la comisionada Cansper, y lo dijo Carlos Julio, que si ese semáforo logra salvar una vida evitando un accidente, entonces se ha cumplido la misión. Muchas gracias.